¡Gracias! Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al Teatro Alfonso XIII. Bienvenidos a esta Noche Criolla. En los últimos años su fama ha crecido. Le está dando a nuestra música Criolla el valor que muchos le quieren negar, a pesar del rechazo de algunos que se llaman peruanos, pero que no respetan las raíces de nuestra música popular. Felipe Pinglo Alba, el bardo de los barrios altos, ha recogido el sentimiento del pueblo en la letra de cada una de sus canciones. Con ustedes, ¡Felipe Pinglo Alba! Con él viene el gran cantante Alcides Carreño y el artista, ¡Pedro Espirel! ¡Bravo! Esta noche es muy importante para nosotros. Haber sido invitados al Callao nos llena de emoción y de orgullo. Este teatro repleto de gente buena, gente que ama nuestra música y que nos da fuerzas para seguir luchando por el criollismo, para darle el sitial que se merece, ser respetado, amado y escuchado por todos los peruanos, con mucha mayor fuerza que la música foránea. Esta noche quiero estrenar un valse. Es lo que les dije. Recuerda, ¿eh? Un valse inspirado en un caso de la vida real. Un valse realizado con mucho amor y con verdadera pasión. El día de hoy, me voy a permitir dedicárselo a un amigo, que por razones de salud no puede estar presente. El maestro Carpio. Señoras y señores, con ustedes, Alcides Carreño en la voz y Pedro Espinel en la guitarra interpretan el vals, el plebeyo. La noche cubre día con su negro crespón. En la ciudad, en la ciudad, las calles que cruzan las gentes con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición. Después de elaborar, vuelve a su humilde hogar, Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar. Y que sufriendo está esa infamante ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo. Y que sufriendo está esa infamante ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo. El trémulo de emoción dice así en su canción. El amor, siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre, ni es otro el corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Haciendo lo mortal a bolengo y pasión, en silenciosa lucha a condenarnos duelen a grande dolor. Al ver que un querer, porque plebeyo es, delinquen si pretende, le enguanta la mano de fina mujer. El corazón que ve destruido su ideal, reacciona y se pronuncia en franca rebeldía que enciende su linde paz. El plebeyo de ayer, es el rebelde de hoy, que por doquier pregona la igualdad en el amor. El plebeyo de ayer, es el rebelde de hoy, que por doquier pregona la igualdad en el amor. El plebeyo de ayer, es el rebelde de hoy, que por doquier pregona la igualdad en el amor. Amor, siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro, y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, el alma en que se anida, mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre, ni es otro el corazón, Señor, porque los seres no son de igual valor. ¡Gracias! 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 Este es un día histórico. ¡Qué belleza de canzones! Este va a marcar la época, Felipe, te lo aseguro. Gracias, muchas gracias. Déjenme primordialmente agradecerle a dos amigos. A Pedrito y a Alcides. Ustedes saben que una cosa es lo que está en el papel y otra cómo se interpreta. Y la interpretación de mis amigos ha sido realmente maravillosa. ¡Extraordinario! 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 ¡Necesito! ¡Extraordinario! Gracias por ver el video.